¿Cómo están bandidos y bandidos? ¿En qué están bandidos y bandidas? Hola chicos, hoy en día les tengo la build de Papi BN3. En estos días en los directos les estaba preguntando bastante en cómo diablo se arma a este piojo, a este diminuto nano, que es el mejor soporte después de 20 de utilidad, y también el killer, el cómo lo arma, cómo es la manera correcta. Hay un gran problema con Bennett, es que muchos consideran que porque su ulti se va a curar según la cantidad de vida que tenga Bennett, es que tienes que armarlo vida. Esto está erróneamente garrafal, así horrible. Yo creo que hace tiempo tuve una discusión con un espécimen acerca de ello, y yo les decía de lo del ataque, no me sacaba eso bueno, pero les voy a demostrar el porqué después, les digo que no es necesario que cure una barbaridad de 4.000 de vida por cada segundo Bennett. Porque actualmente en el juego, la parte más difícil que es el mismo 2, lo que más vas a depender van a ser de escudos. Porque estamos hablando de monstruitos que te pueden one shotear de un par de un combo que te meten dos golpes y ya estás muerto. O sea, la cosa es que tengo de escudos. Si cuando te bajas la vía por el escudo, es cuando ahí entra Bennett, y créeme que sucede lo suficiente, en un lapso de tiempo lo suficientemente grande como para que Bennett entre con su ulti y no tengas problemas. ¿Por qué les recomiendo de que no vida? Porque el tema es que cuando tú estás en un dominio, en un abismo, lo que sea, es que cuando tú estás con tu DPS y robas a tus soportes y ellos te ponen escudos, te descubras, te pongamos a procurar, y entra Bennett, dándote la ulti, es que usualmente con estos tipos de soportes se pierde daño. O sea, porque, ah, te meto el escudo de Diona, no hace nada de daño. Parvalamente, tu musiquita no hace nada de daño, y pierdes DPS tal vez por segundo. La cosa es que es optimizar esta, este, bueno, el cambio de personajes, y que esos cambios de personajes sigan haciendo daño, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea. Entonces, al Bennett se le tiene que hacer como un DPS, búscalo así. Y en el tema de la ulti, la ulti te da un porcentaje de su ataque base, básico de Bennett, ataque básico. ¿Cuál es el ataque básico, gente? El ataque básico es esto de acá, 772, el cual se da de la suma, o sea, ese ataque básico te lo da el personaje cuando sube el nivel, momento de ese ataque básico, y de la espada. Por eso las armas, la mejor arma para Bennett es la que tenga mayor ataque básico. La que te da mayor ataque básico es la de 5 estrellas, que te da daño físico, creo que la que usan para que sin física, y todas las demás industrias es la mejor para Bennett. El tema de recarga energía, yo le he puesto recarga de energía de acá, por si acaso, ¿no? En un momento, como el abismo 11, que es 10, que se mueve a recargar energía, puede que falte, ¿no? Pero, este, no es necesario. Más que todo lo pongo porque el ataque básico es alto para que cuando ponga su ulti me bonifique más a mi DPS de su daño que da, ¿no? Este, aparte de eso, en lo que viene a ser sus artefactos, es el mejor, sin duda alguna, es nobleza, gente. Nobleza es lo mejor, porque aumenta el 20% del daño, de la habilidad definitiva. Acuérdense que el daño, el daño es la suma de esto, ya no solo del ataque básico, sino del ataque básico más del ataque de los artefactos. Entonces, estamos hablando del daño total, 20%, cuando metes la ulti, cuando haces tu rotación, cuando haces el único bien que se viene, que es meter la ulti, este, ahí es cuando explota, ¿no? Con 20% más. Aparte de eso, te da un buen ataque, te da un ataque de 20% a tus personajes por 12 segundos, al que vayas a rotar, papá, a tu DPS, para que aumentes el daño y desaques todas las estrellitas en el abismo, papi. Entonces, aquí tenemos un daño crítico, un ataque, le tienes que buscar. Mi Bennett, en lo particular, en mi caso, no le he dado tanta prioridad, y le puse lo primero ofensivo que me salió en nobleza, y ahí quedó. Este, le he buscado, por eso, lo mejor que tienes acá, la flor. Después, la pluma main, ataque 11, daño crítico 6, acá daño crítico, 51 ataques, pero no porcentual, y acá tenemos ataque, acá daño pyro, gente, daño pyro, gente, busquen daño pyro, si quieres hacer buenas rotaciones, daño pyro en Bennett acá. Daño crítico, así, no encontrar otra cosa, y probabilidad de crítica para hacerlo más estable con sus críticos, y ataque porcentual. Mi Bennett, casi es mi Bennett, está 42.8 con 103, está equilibrado, con un ataque básico 2.231, no, está casi con un ataque 2.231, y ok, ok, entonces, si quieres que en tu equipo que estés usando, no está Bennett, alguien ya tiene nobleza, ya no te recomiendo usar nobleza, porque acuérdense que cuando tienen dos personajes con nobleza en el mismo equipo, esto de acá se cancela, la de cuatro piezas ya no funciona, el grupo este, entonces, ahí te recomendaría, full deck, full spell, bruja carmesí, ¿no? Pero, como no es mi caso, y como que Bennett siempre usualmente es el que usa nobleza en el equipo, Bennett acaba con nobleza, papu. Y ahora el tema de armas, ya lo expliqué, acuérdense que si no tienes ni una 5 estrellas, busca la que tenga mayor ataque básico, gente, la que tenga mayor ataque básico de todas tus armas, esa, esa es, papu. Creo que esta tiene un ataque básico alto, tendrías que buscarla bien, tú solo guídate por eso, y ya le hiciste, papu. El tema es constelación. Ah, le decía que Bennett no se trata de recargar energía, gente, que me olvidaba, porque él cuando sube de nivel, sube con recargar energía, no es como Diluc, que cuando sube de nivel, le aumenta probabilidad crítica, va escalando con crítico, porque, este, no es como Ganju, que escala con daño crítico cuando sube de nivel, no es como Razor que sube, cuando sube de nivel, le sube de daño físico, no es como Click, cuando sube de nivel, sube con daño Pyro, no. Él, con recargar energía, y es bastante ahí de recargar energía. En que en tus artefactos tengas una subestad de recargar energía, créeme, que ya es suficiente. Porque aparte, la constelación, si te piensas al nivel 2, la constelación, te da 30% de recargar energía cuando Bennett tiene menos de 70% de vida, que es lo usual, porque esto te curas al 70%, y es lo usual que venga a ser el único cureta de tu equipo. Entonces, gran parte del tiempo va a estar con esto. Y, ah, la constelación 1, chicos, es indispensable, gente, ah, indispensable, porque Bennett, si la constelación 1, lo que te hace es, te curas al 70% de tu vida, y cuando recibes 70% de tu vida, recientemente va tu bufo de ataque. Pero con esto rompes eso, te da la bufo de ataque desde que tengas 1% de vida, desde que tengas 0,001% de vida, te lo curas, gente, te lo teca, lo te da un bufo de ataque. Ahora, por el lado de la, acá, este es el, de la otra constelación, esta, después son como que te da más 3, más hasta acá, más hasta acá, esta te, te viene a sacar a recargar un ataque adicional, este, te puede hacerla con el cargado de la E, y que te da un daño adicional, es como que media menos, es como que, mmm, es como si quieras tomar más EPS, o quieres hacer más daño con el Bennett, pero la idea es que metas ulti y se quite. así que no es tanto en el tema de acá de la constelación 6 mucho como que le tienen aquí y de arriba porque hay también es de eso pero no no deberían de cajita gente créeme que sólo afecta a manos ligeras a mando dobles y a lanzas o sea que hay cinco su espada por eso hace poco hicieron una build de que sin páreo a mano doble y a los por ejemplo dilu rey sobre el lanza que puede ser pintados en link este yo te recomendaría si es que tu mente pies o tus mails que son de pies con pairo le pongas esta consideración yo te la voy a poner porque me va a meter al dilu que la torre está haciendo fuego yo no puedo decir que se queda con un ataque básico no papi y el arma el lanza ajustado un todo le caería hermosa que esta consideración tiene convene entonces y 90 15 por ciento de daño para ir o gente pero con dilco por ejemplo con registro si gente no 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 es la locura meterle esto porque rey por escala con daño físico y tú le metes pero lo locas al hombre así que no te lo recomiendo papi ahora vamos para el ritmo salmón que les voy a demostrar con nichos en las rotaciones convene la idea la rica y hermosa idea es que cuando él entre este meta ese golpe que mete tu dilu o tu gallu o tu pri o tu este no se pensar que lo que tengas de pies que él mantenga este ritmo de daño ya esa es la idea vamos a hacer de retiro de frente no podemos hacer problemas y vuestra el abismo 10 el abismo de las tantas cositas de hielo no hay bufos nada más pruebas desde no dan algo para que así que gente no va a estar muy alterado que digamos claro que quiero quedar derretido para que vean cómo sirve la rotación este le metemos el fin de mí de luca no está bien de nuevo a estas causas de aquí siempre a ver que van a chiquear el poder de la hermosa rotación es lo mismo con 20 y muchos 20 meten su útil que todo les hacen para apuntar porque a 20 y las armas bien ofensivamente ese último te va a mantener un de pies alto y en el abismo lo importante es que es hacerlo en tiempos concretos tiempo desafío restante mediante 30 segundos genial de amas una esprillita te damos la margen que protegemos en un huevaje la cosa es que lo hago rápido y como eso es muy rápido manteniendo bien dos rotaciones que tus rotaciones te sumen no me mantiene la idea no es que te resté como la tóxica de tu hielo no es que te resté como la tóxica de tu hielo No me falta vida gente, no me falta vida, mira, vamos a acudir, mi altura, mi altura es suficiente, mira, dos mil, doscientos, dos mil trescientos, o sea, para qué más gente, para qué más gente, para qué más gente, bueno, la cosa es que vamos a atacar, la cosa es que alguien te ponga un escudo, y eso es generando daño, es suficiente, tener el escudo a nivel alto, es suficiente, que ponga el escudo ese, para que aguante rico, bueno, a ver, bueno, acá vale con una sonrisa, y hago la rotación con mi otro D.P.E., con mi otro soporte, y la cosa es que meta el daño, mira, mete buen daño, bueno, no mete el crítico, gente, eso se está, a ver, acá, 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 mira, baja 3K lo del S.Q., porque a mi S.Q. le ha hecho lo mismo, la idea es que cuando tú roces, y no solo esté metiendo agua, sino que agarre, y cuando rote él, agarre y baje un buen daño, que no me baje el D.P.E., mira, ahora sí, aparece el otro crítico, Uy, no salió el crítico, que es al lado, no te lo puedo creer, la cosa es que también cuando él, cuando mete críticos, se me mete críticos de, alrededor de, alrededor de, 16, 20, 22K, cuando entra la E. A ver, voy a tratar de ponerle, una más, ojalá le mete el crítico, porque si no sería muy feo. No, ya fue. Ya fue para la siguiente, gente, ahora lo voy a estar en la misma 12, que es lo, lo más difícil. Eh... A ver, placa. Que es lo más difícil, dirán, oh no, te va a faltar vida, wey, vamos, que solo tienes a vener en el equipo como healer. Mándale ese weón que te dice, oh no, vende de vida. Broder, no es vida, mano, es mantener tus rotaciones estables. Ok, esa es mi idea. Entonces, vamos a entrar aquí, gente, vamos a entrar a la misma 12, que es lo que más cuesta. Yo soy alguien free to play, o sea, o sea, alguien free to play de comida, porque tengo el pase y las bendiciones. Pero de ahí, no, más nada, gente. Y tengo todas las estrellitas, todas las que hablo, todas las protogemas acá, de todos los aviones. Así que... Hablo con sustento, gente, no hablo por hablar. A ver, vamos, le metemos aquí, tu bene, otra bene, y aquí le meto... Ahí está, ok. Vamos a hacer lo que le digo, que mantienes las rotaciones, y acá es donde te meten un one shot, y que le digas que el escudo papi, saque pecho por ti. Pues si te digas, aguanta papi, aquí no vas a entrar. Porque aquí tengo mi escudito, y si me falta vida, bene te entra, pero también te metes tu cachetada. Lo justo, si o no. Lo justo, mi hermano. Entonces, este... Vamos a demostrarlo. Ahora, ya vieron lo que hace bene cuando mete su ulti. Así que ahora quiero mostrarle que mi chingkyu, que no le mostré en el anterior, también cuando entra, le mete su cachetada. Mira, a ver, agarras. Riva. Entra para la... 29k, gente. 29k. Para que vean lo que vamos a hablar. Una cosa es que... Que mantengas el ritmo, ¿no? Siempre el ritmo, gente, siempre el ritmo. Siempre el ritmo con su chingky, siempre. Me falta un poco de ahí de... Entra el escudo, por mano. Fue. Vamos a sembrándole. Entra en el que mea eléctrico. Entra su chingkyu. 24k, papi. Entra, bene. Ahí no hay sorpresa en la mitad. No hay sorpresa en la mitad. No había perdido el agua. Así que no. Me salió bien ni idea. Pero si hubiese metido un evaporador ahí, hubiese sido hermoso. Gente, ¿me falta la vía? Pregunto. ¿Me falta la vía, gente? ¿Me falta la vía? ¿Me falta la vía, gente? ¿Me falta la vía? ¿Me falta la vía, gente? Toma el fuego y tomo el suerte. Eso es todo lo que se necesita. Eso es todo lo que se necesita. O sea, bene solo entra para agarrar y meter su combito. No hizo razones brutales, por eso que bajó un poco. No tiene razones brutales. Ya lo vi. No tiene que haber visto crítico. Ya, en fin. Me moré ahí porque no estaba concentrado haciendo los combos. Pero, este. Como vieron, gente. La idea es mantener el ritmo. Que cuando entre tu soporte no digas. ¡Ay! Pongo el escudo. ¡Ay! Los junto, pero no hago daño. O sea. La idea es que entra y diga. ¡Ay! Pero toma. ¡Ay! Bueno, Dios. Esa es la idea. Así que. Espero que les haya servido. A este. A ese personaje que te diga. No, venez con vida. Muestra este video. Y dile. Mira, abismo 12. Con lo que cura venez. ¿Para qué más? ¿Para qué tanto miedo que hay? Le meto a mi Bárbara. Le meto a mi Kiki. Actualmente. Lamentablemente. Kiki y Bárbara. Están. O sea. Sobran. La cantidad que te cura. No necesitas tanta cura. Lo que necesitas. Actualmente. En el juego. Son buenos escudos. Liona. Yo le he priorizado su escudo. Se lo meto al talento. De prioridad del escudo. Mi Noel. Porque no tengo más otros que me den escudo. Si tuvieras un Lee. Si fuera alguien. Una ballenaza. Que le metes. Hubiese podido sacarme un Lee. Genial. Pero no lo tengo. Así que. Ya que voy a hacer. Pero ya está. Espero que les ayude. Y el Papi Bene. Que sale en nobleza. Full ataque. Y. La espada. Con mayor ataque. Con mayor ataque. Saquen la primera constelación. Porque eso es básico. Bueno gente. Si te gustó el video. Si te ayudó. Si ya tu Bene. Sabes cómo armarlo. Y si sabes las canciones. Siempre con tu DPS. Deja tu rico like hermano. Que esto me ayuda. A que yo motivarme. Y seguir haciendo mis videos. Te cuidas. Papi. Hasta la siguiente.